Bueno, pues no va a haber sanciones, van a sancionar al cerro, a la maleza, yo creo que fue la que provocó la primera ignición y se pasó a la recicladora. Y es que los bomberos, las labores de los bomberos en este sitio duraron aproximadamente 30 horas. Estuvieron apoyados por personal de protección civil para controlar y extinguir cualquier indicio de fuego entre estas toneladas de cable de cobre cubierto con plástico que ardieron junto con centenares de neumáticos y artículos de reciclaje. Los bomberos dejaron de trabajar al filo de la medianoche de ayer para reiniciar actividades hoy, pero personal de protección civil atacó del lado poniente el siniestro durante varias horas durante esta madrugada utilizando maquinaria pesada y pipas particulares para remover los escombros. Hasta esta tarde continuaban realizando labores y esto es el panorama que se observa en esta empresa de reciclaje y pues el daño irreversible al medio ambiente que ocasionaron indirectamente según ecología y una gran cantidad también de síntomas alérgicos en gran parte de la población, porque esto no fue lo único, esto fue al lado poniente, hoy al lado oriente, aquí le presento estas imágenes también. Por si fuera poco esta tarde, este sitio, una cañada pues con basura, extensa maleza y neumáticos, ardió un par de viviendas también y se reportan daños en un vehículo. Fue la afectación en este terreno baldío ubicado entre las colonias Bellavista y Pueblo Nuevo en la zona de la colonia Rosarito Número 2, muy cercano al antiguo basurón municipal. Elementos de Cruz Roja atendieron a algunos vecinos por intoxicaciones leves por inhalación de humo, bomberos también estuvo presente en el sitio, protección civil y los mismos paramédicos de Cruz Roja quienes trataban de realizar labores para sofocar el incendio en conjunto con una gran cantidad de vecinos que invertía con cubetas y con mangueras de jardín, trataba de sofocar los alrededores. Elementos del ejército activaron el plan de N3. José Manuel Hernández, el comandante bombero, se hace un llamado urgente para que se detecten esta clase de sitios basureros clandestinos que son un peligro sobre todo en esta época de vientos fuertes que propaga rápidamente cualquier pasto seco. Pero este incendio, como en la mayoría de los que acontece en sitios despoblados o encañadas, son provocados. Esto no inició solo, esto no fue obra de la naturaleza, la acumulación de basura y de neumáticos y la extensa maleza, pues lógicamente ayudó a que el fuego se propagara rápidamente en el sitio. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Contaminación al poniente y al oriente. Estamos atrapados en dos flancos de estas nubes y este humo denso que se dejó ver en diferentes partes de la ciudad.